Muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en mitad de semana, justo cuando empiezo a agarrar las ganas, estamos nosotros para alegrarles el día. Bueno, Fusión Crear, programa de arte, difunde arte, historia del arte y de técnicas de pintura. Les voy a decir que nos van a encontrar todo el tiempo en Facebook, ahí me encuentran ahí todo el tiempo. Facebook y la página www.fusioncrear.com.ar La otra no se las doy porque todavía no está terminada. Hay que ponerle unas fotitos, por eso no se los puedo decir. Ahora les voy a mostrar esta ropa preciosa que tengo. Miren lo que es la blusa, esta blusa. Bueno, yo la acompañé en un pantalón negro. Miren lo que es esta blusa. Parezco embarazada, pero estoy muy lejos de estar embarazada. Yo he sacado muy lejos. Muchísimas gracias a Elena Pache y a la diseñadora Mayra, Mayrea, Mayrea, nunca, yo con ese nombre, nunca. Pero un nombre que sí me sé de memoria porque lo quiero mucho y yo sé que ustedes lo aman, un genio. Es el señor Rodolfo Insaurral, el artista plástico de Fusión Crear, que desde su taller nos enseña los secretos de su pintura. Adelante, por favor. ¿Qué tal, mis queridos? Buenos días, buenas tardes a la hora que salga. Bueno, quiero agradecerles principalmente por la gran colaboración que tuve para poder ejecutar mi libro. Gracias a Héctor Ríos por todo esto. Es un lujo y gracias por todo lo que nos van a acompañar a mi querida ciudad de Goya. Vamos a trabajar con la teoría de la transparencia. Recuerden que cualquier elemento que nosotros hagamos siempre tenemos que buscar volumen. ¿Qué es buscar volumen? Hacer el degrade desde la sombra hacia el punto de luz. Cuando nosotros estamos trabajando en la sombra, yo voy a trabajar para que parezca un negro, le agrego al tierra sombra un poquito de azul de Prusia. Y casi nada de rojo porque recuerden los pigmentos son muy fuertes, son los pigmentos obviamente insaurralde y son extremadamente fuertes. Y estoy trabajando con un pincelito Plantec número 4. El aceite que yo pongo es una mínima proporción. Para eso nosotros descargamos como para poder manejarnos como si estuviésemos trabajando un lápiz. Siempre buscando el volumen desde la sombra. Fíjense, presiono en la sombra. Presiono en la sombra. Voy agudizando el volumen. No importa cuál sea la textura. Lo que va a determinar la textura va a ser la forma que nosotros trabajamos la luz. Acá también trabajamos desde la sombra. Fíjense que parece negro, pero es en realidad un tierra sombra más rojo y azul. Con eso recuerden que rojo, amarillo y azul forman el negro, el negro de color. Y ahora empiezo el trabajo de iluminación. Recuerden que el neutro, yo llamo neutro aquel que yo formé como negro, rojo, amarillo y azul. O tierra sombra rojo y azul. Cuando yo quiero iluminar, recuerden que ustedes van a tener una luz puntual y después los destellos, que son las concentraciones secundarias de luz. Fíjense, acá nosotros tendríamos sombra. Entonces yo voy a trabajar rojo, amarillo, blanco. Presiono, voy soltando, voy haciendo una pequeña descomposición prismática que es la concentración de la luz que va a golpear en este lado. Rojo, amarillo y blanco. Recuerden que el puntito que yo aplico de luz es chico, rojo, amarillo y blanco, porque estoy trabajando sobre una superficie brillante. Las superficies brillantes, cuando más nosotros queremos significar que es una superficie pulida, menos tenemos que extendernos con la luz. La opacidad absorbe al blanco y sin embargo las superficies pulidas hacen un impacto y rebotan. Después tomo un pequeño número 2, redondito, y trabajo rojo, amarillo y blanco y hago las concentraciones más chiquititas de luz. Rojo, amarillo y blanco. La Richie sigue formando colores atrás. Rojo, amarillo y blanco. Miren. Hago unas concentraciones lumínicas, rojo, amarillo y blanco. Vuelvo a intensificar estos puntos. Vuelvo a hacer algunos reflejos secundarios. Y de esta manera voy a dar esta sensación de transparencia. No voy haciendo puntual el impacto lumínico. Siempre todo esto trabajado con aceite. Y así vamos viendo la diferencia de textura que nosotros queremos hacer. Una superficie brillante, recuerden, rebota luz. Una superficie opaca va absorbiendo mucho más luminosidad. Les agradezco muchísimo a todos los que van a acompañarme y todos aquellos que tienen la intención de acompañarme y no pueden para la retrospectiva que se va a hacer en Goya y la presentación del libro. Recuerden reservar el libro porque casi se está agotando la primera edición sin salir. Así que les mando un beso enorme. Le agradezco a Héctor Ríos que está en toda la promoción de esto. Patricia, te mando un beso. Y a todos los que están en el episodio. Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Telefono 011-4953-8609 y de 2016-00-1552-9955-109 Airport Goya